Hay sectores minoritarios que responden a algún partido político que tratan de conformar un supuesto comité o encuestas que para nosotros no son válidas porque tienen otro fin y que en definitiva terminan confundiendo no solamente a los trabajadores dentro de los hospitales sino también a la comunidad. Yo lo vengo diciendo desde un principio, nosotros logramos poder trabajar en conjunto con nuestros compañeros dentro del hospital compañeros médicos, enfermeros, administrativos que conforman los sectores de infectología, los sectores de epidemia, los sectores de seguridad y higiene y en eso vamos viendo día a día las situaciones que se van dando con respecto al funcionamiento del hospital y puntualmente con nuestros propios compañeros. Es cierto que hoy hay un informe oficial, por esto nosotros lo solicitamos al director del hospital en una reunión que mantuvimos con nuestras compañeras de epidemia y sí, los números son reales, hasta la fecha hay 25 casos positivos y un compañero que dio el número 26 que fue un falso positivo. Sí, tengo que saludar y felicitar a todo el equipo de trabajo porque todos esos simulacros, todas esas capacitaciones, todo eso que fuimos estudiando día a día está demostrado porque hoy los contagios nada más no han sido por contacto directo con el paciente. Cada vez que hubo un insumo de mala calidad nosotros lo fuimos a denunciar, cada vez que faltaba algo fuimos, recorrimos los depósitos de cada uno de los servicios para ver qué faltaba, qué no faltaba, los sábados, los domingos, los feriados, porque era la manera de mantener y reguardar a nuestros propios compañeros. Sí, también hoy tratan de haber de alguna manera de que el trabajador tenga un distanciamiento, pero vos sabés muy bien que nosotros hace años venimos diciendo que el espacio físico, puntualmente el Castro Rendón está agotado. Claro. Entonces hoy en un lugar donde una guardia mínima son de 5 compañeros o compañeras, es muy difícil mantener ese distanciamiento. Gracias. Gracias.